Aprovechando que es invierno, venimos a patinar. Hoy en el reporte del clima, ¡miren la luna! Estamos en la pista de hielo del City Hall, vamos a patinar y venimos con dos amigos que llegaron anoche, vienen del Reino Unido, así es que tal vez tengamos que cambiar a inglés. Say hi! We thought you were Korean, so we were not sure. Say something, Juan. Hello, my name is Emma. I'm a vlogger in the A.O. Also say hi. Hi, hi Sarah and Annabelle. Hi, I'm Louie, from England. My second time in Korea. How do you like it? It's awful, it's too cold. I work for Curve Digital. Last game we made was called Selfie Into. It's a Wii U only game. Please play. Please play it. Play it. Play it. Legally. Yes, legally. Yes, legally. El niño está dejando la pista resbalosa para cuando entremos. Ok, Ushi. Ok, Ushi. Ok, Ushi. Ok, Ushi. Ok, skate ready. Ok, skate ready. Ok, so we're only going to do it for 10 minutes, right? Alright. Ok, so we're going to go from the pool. No, we're going to go from the pool. No, no, no. Let's go from the pool. No, we're going to peeση. No, we're reading that. I'm so pretty, but we're going to pee. I'm like a dog. ¿Estás emocionada ahora? Estoy emocionada. Sí, a mí tampoco. ¿Estás emocionada? Ya entramos, ya entramos, ya entramos, ya entramos. ¡Emma, go! Ahí van nuestros amigos. Chequen los baches, oigan. Hay muchos baches. Ya me cansé. ¿Dónde quedaron nuestros amigos? ¡Ajo árbol de navidad! Ya decidí, ya no quiero patinar. ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos a Londres! ¡Nos quedan 3 minutos! ¡Soy toda una profesional! ¡Muy agotador! Porque el piso está muy disparejo. Está como periferico. Por eso todas las... ¡Muchos baches! Por eso hay tantas caídas. Que les vamos a mostrar. ¡Caídas! ¡Todos se caen! Y perdimos a nuestros amigos que estaban aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Odié! 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 ¡Tú far away! Y la niña así de... Y la niña así de... ¿Qué les pasa, weón? Un saramp. Ya no puedo más. No. Es que aparte los patines son muy malos. Como muy chafas. Lo que pasa es que como les dijimos, solo cuesta mil wones. Entonces la pista pues obviamente no es la mejor. Los patines no son lo mejor. Y está muy lleno. Y solo son 10 minutos. Perdimos a nuestros amigos para siempre. Gisela acá. Aquí la Navidad no se acaba hasta que se acaba el invierno. Japón ahorrando en electricidad. ¿Corea? ¡Boom! ¡Le vale! ¡Hola, Emma! Ahí vienen los dos. Y ahí viene Diana. ¡Venle! ¡Hola! Esto es muy raro, ¿verdad? ¿Cómo vas? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es mi K-pop things! ¡Mmm! ¡Mira las ensayas de Baby Bros! ¡Oooh! ¡Sabe, baby! ¡Hey, everyone! ¡Hey, everyone! ¡Hey, ladies! ¡Hey, everybody! ¡You can dance! ¡Sing! ¡Sing! ¡No, no, no! ¡Sing! Perfecto you'll be like the famous Vega cunz! y WiIve got a new PD! We love Korea. definitely love that but a new drive! We love Korean heres! Ya,que are great! ...sivey, i can do it Korean Styles. So is my Jansen still special for you? It's like that natural. We have all the things that a foreigner can wish for. What is the best souvenir Where to buy it in Korea? I would say… ...Rice. No, Kim, que es lo que se vendió a la casa donde se vendió Kim. Eso podría ser el mejor souvenir que podrás comprar. ¡O de fotobomb! ¡Socs! ¡Socs! ¡Socs would be the best souvenir que podrás comprar en korea! ¿Quieres un domen? ¿A un fake one? ¡Captain America! ¡Captain America! ¡Tienes un diablo! ¡Captain America! ¡Captain America! ¡Hangiendo con ustedes en Myeongdong! ¡Sí! ¡Woo! ¡Myeongdong! ¡D1 A4! ¡Ooo! ¡Mira! ¡Bobby! ¡Vinte mil ochocientos guanas! ¡Como veinte dólares! ¡Tenemos las dos opciones! ¡El rosa que es increíble! ¡Grande y el negro que es! ¡Pero ese es el Earl or nothing in Seoul! ¡Ah! ¡Eso necesito ahora mismo! ¡Papá una de las dos! ¡Papá una de las dos! ¡Papá una de las dos! ¡Oh, se ve bien aquí! ¡En este momento vamos en el autobús de camino a casa! ¡Así es! ¡Nuestros amigos ya se fueron! ¡Y pues ya! ¡Les enseñamos! ¡Papá una de las dos! ¡Si les escucho el video ya saben! ¡Denle like y suscríbanse si todavía no lo hacen! ¡Compartanlo con todos sus amigos! ¡Y no se olviden que estamos en nuestras redes sociales! ¡Estamos en Facebook como Double Globo en Corea! ¡También estamos en Twitter! ¡Y en Instagram! ¡Eso es todo por hoy! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós!